¡Woo-oo-oo-oo-oo-oo! Esta es mi manera de pediros perdón por la inactividad en este canal Pero no os preocupéis, chavales Hoy estamos aquí para repasar unos cuantos memes de TheMemex ¡Bienvenidos, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me alegro! Vamos a repasar unos cuantos memes, vídeos de memes De estos que no tienen ningún tipo de nombre Que solamente es, pues, reaccionando a memes Del canal de TheMemex abajo en la descripción Encontraréis todas mis redes sociales, también su canal Y también un vídeo que tenéis que ir a ver ahora mismo ¡Bam! Like, suscripción, activad la campanita Suscribidos, sobre todo, que estamos a punto de llegar al millón 400.000 Voy a intentar ser más activo en este canal Porque últimamente me lo estoy pasando un poco por ahí abajo ¿Vale? Estoy a tope con los juegos en el canal de juegos Pero bueno, vamos a ver ¡Venga! ¡Me callo ya! Y que empiece ya la reacción Vamos a ver videítos divertidos y lo vamos a pasar bien entre todos Levantamos la mano, preparamos la muñeca ¡Empezamos! Llega la Navidad El espíritu navideño En Estados Unidos y en Latinoamérica A ver qué hay aquí ¡Hostias! Es que la verdad que en Estados Unidos se ponen las... ¡Joder! Es que lo decoran todo demasiado A veces incluso, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué bonito, eh! Cuidadito Muy interesante todo en Latinoamérica ¡Venga, Luz! ¡Vuala! ¡Cómo mola, chaval! ¡Qué guapa la bicicleta! Ah, o sea, se lo roban, ¿no? Esta es la Navidad de Latinoamérica, tío ¡What the fuck! ¡Ah! O sea, Santa Claus entra así a las casas, ¿no? Por lo que veo Vale Compran un coche de cartón Y realmente es un dibujo ¡Viva! ¡Viva la... ¡What the fuck! ¡Sala! Ya tiene el árbol de Navidad ¡Uy, los perrillos! ¡Eres tú! ¡Santa Claus! ¡Hostia, no me lo creo! ¡Los perros tiran del carro! ¡Hostia! ¡Qué cojones, tío! Tíos, se me hace súper raro Ver que celebráis la Navidad en verano Es que aquí siempre es invierno Cuando allí es verano Se me hace súper raro No tener frío en Navidad No sé, no sé A vosotros os hará súper raro Tener frío en Navidad Supongo, ¿no? ¡Aparecen ranas en tu barrio! ¡Los ves! ¡Uy, pero es casi una... Un baño de estos De natación sincronizada de las Olimpiadas, ¿no? ¿Pero por qué está del revés esa rana? Se lo está gozando, ¿eh? ¡Dios, hay un huevo, chaval! ¿Los escuchas? Aquí siempre se inunda en mi barrio En mi barrio y... Puta harta rana, ¿eh? Feo se escucha mucho ¡Qué tío más guarro! ¡Hostia, qué pequeño es! Con esa cadena así, la minúscula Tío, ¿cómo puede ser tan pequeñito? Creo que la cadena no era de verdad Creo que era de PVC ese, de plástico, ¿no? Porque es que si no el perro no podría llevar eso En la vida Hostia, qué pequeño, tío Te hacen una pregunta Y respondes con más de 200 de IQ O con lógica Discúlpeme, señorita ¿Yo puedo hacer una preguntita? Sí ¿Hace frío por la calle? No sé Yo vengo por la vereda La mujer bastante atenta, ¿eh? La mujer bastante atenta ¿Para dónde va? No voy a ver en ningún lado Si viene mañana, aquí mismo lo va a ver Madre mía El nivel de este vídeo, ¿eh? El tío El tío entrando Al baño Diciendo Me voy a grabar aquí un TikTok tan guapo, chaval Y el otro pegando Unas bombas ¿Por qué te despidieron? El chico ¡Wala! Se le enganchó el micrófono con el... Esto tiene que estar preparado Esto es imposible que sea de verdad Es imposible Uy, la chica Uy, 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 uy ¡Hostia! Dejó eso en el suelo Dejó eso en el suelo, ¿eh? Creo que se tropezó, ¿no? Con el tobillo A ver A ver, a ver un momento Vamos a mirarlo bien Porque creo que se tropezó Con lo que la chica dejó, ¿verdad? Dejó La madera, claro La dejó aquí Y este hombre se tropieza Y casi se parte el tobillo Y se cabrea muchísimo Efectivamente Se tropieza con eso No llega a caer Y la lía un poco Pero tampoco ha sido para tanto, ¿no? Hostia, lo del chico Sí ha sido una liada gordísima, ¿eh? La planta le ha dicho gracias, tío Por lo menos es bastante considerada, ¿no? Y respetuosa Y bien educada Vas a una iglesia Vas a una iglesia En Brasil Las monjas Y el padre Hostia, las monjas, chaval A ver el padre Hostia, el padre Buena finta, ¿eh? Hostia Bueno, pero con quien está jugando el padre Está jugando con... Esto es todo preparado también Esto es todo preparado también No puede ser, tío O sea, no me jodas No me jodas que les pase No voy a hacer ningún comentario al respecto, ¿vale, chicos? Cada uno que opine los comentarios Lo que quiera Yo no voy a hacer ningún comentario al respecto Pero creo que el vídeo anterior Iba bastante cargado de sustancias, ¿vale? Vengarse de los perros Los perros Qué calidad de vídeo, ¿eh? Vale, ¿y la venganza? Vale, vale, vale O sea, es al revés, ¿no? Están todo locos Los perros no saben lo que está pasando, tú Se ha caído uno, pobrecillo Se cayó uno, pobrecillo, tío Hostia, pobres perros Un perrito que te hicieron Me la voy a llevar Una Uy, chaval Pues mejor no te lo llevas, ¿eh? Creo que va a ser mejor Que lo dejes ahí, ¿eh, chicos? Creo que va a ser mejor Que lo dejes ahí, ¿eh? El camuflaje perfecto no existe Tops Número uno Es 100% un edit 100%, ¿eh? No puede ser, es imposible Número dos Esto es verdad, tío Las cosas estas que te metes detrás de algo Y no te ven No lo creo Porque si se refleja lo de atrás Se tendría que reflejar el otro, ¿no? Uf, este viene Este viene activado, ¿eh? Quien no baile no come torta El vagabundo Eh, vale El inválido Eh Hostia Hostia ¡No! ¿Qué dices, chaval? Hostia, claro Es que eso la gente no sabe Que tienes una pierna De estas ortopédicas Y se quedan flipando Si haces eso, ¿eh? El mejor timbre En Estados Unidos Y Latinoamérica Siempre esas comparaciones Hostia, qué pro Hostia, qué pro, chaval ¿Qué dices? ¿Esto existe a día de hoy, ya? ¿Qué cojones es todo esto, tío? Ah, que tiene un detector también De peña El timbre Qué guapo, chaval Ahuyentando a la peña ¿Y en Latinoamérica Cómo va el mejor timbre? Una piedra No me lo puedo creer, tío No me puedo creer Que esto sea real ¿Cuáles son los deseos Y qué es lo que quieren? ¿Qué esperes para este año? Morirme Por lo menos Por lo menos Por lo menos La mujer ha sido sincera, tío ¿Qué queréis que os diga? Recibe una vacuna El Minel El Millenial A mí no me afectan nada Las vacunas Sinceramente, tío Pero entiendo que haya gente Que se ponga enfermo de la cabeza Para que le pinchen, eh Ya está Si no ha sido para tanto No ha sido para tanto, tío El abuelo El abuelo ni se inmuta, ¿no? Es que el abuelo no se va a ni inmutar, tío Madre mía, Manolito Madre mía, Manolito Madre mía, Manolito Va activado el tío, eh Joder, chaval Manolito, tío De nada Por salvarte la vida Y ponerte una vacuna Contra la gripe Al agua 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 Let's go Let's go Joder Es lo que quería por todo Cuando no es tu hora De morir Supongo El Ferulais A un perro pitbull ¿Un pitbull? Qué bonito, eh Es muy bonito No, 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 no Por Dios, por favor Pero qué cojones, tío ¿Y el humano? Hostia, pobre perrillo, tío De verdad, eh Me dio un susto increíble Hostia, el humano ¿Qué cojones hace? Se va a ir al ascensor para abajo del tirón, ¿verdad? ¡Dios! ¡Guau, chaval! Último día Besando a la que me mire Amiga, tú me miraste Te voy a besar Realmente no le miró, eh Realmente no le miró O sea, fue Fue todo Fue todo de su imaginación Gritan La mayor traición La que voltea No me lo puedo creer Shakira Vení tampoco día Ya vale Ya vale Por favor Ya vale Le dice él Al que le hablaban Y luego lo sienta en el banquillo, tío Qué triste fue eso, eh Cristiano no se merecía eso, tío Los alumnos con los profes La de inglés Muestra, maestra Espera, es que quiero hablar algo Joder Ay, qué lindo, gracia Me prende La flor, la flor Si yo hubiera tenido una profesionada de inglés así Me jaula, hostia Now I'm doing the videos in English Oh my god, chaval Uy, el de matemáticas ¿Le iba a meter un sopapo? Claro, es que es el de matemáticas Claro, es que es el de matemáticas La profesora de inglés Increíble, eh Wow No les caen bien No les cae bien El profesor de matemáticas a nadie, eh ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Hostia Aceite llorando ahí Qué guapo Cómo mola, tío Eso Es súper divertido, eh La verdad Súper original 100% Pues nada Hasta aquí el video de memes De The Memex Tenéis su canal abajo en la descripción Ponedme cuál ha sido el que más os ha gustado Si con alguno os habéis sentido identificado El del timbre me ha sorprendido muchísimo, eh O sea, el rollo de que te toquen al timbre Lo puedas ver desde el teléfono y contestarles Es muy probable que ya exista de verdad Yo creo que sí a día de hoy, ya Ya sabéis Si queréis ver más videos de memes Y que voy a intentar ser más activo aquí Like, suscripción Activad la campanita Os mando un besito Y nos vemos en la próxima En la descripción tenéis un video que tenéis que ir a ver, eh Vale, la próxima Adiós Chau 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 Chau